Chiqui Cabo Pai Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error se pierde un amor Y pensar que tantas veces yo te oí decir Ay yo sin ti yo no podría vivir, y ahora te vas y ya no estás Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós chiqui que seas muy feliz Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós chiqui que seas muy feliz Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos La cumbia del güirito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito Y en la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del güirito Y en la baile y la goce sabrosito La cumbia del güirito 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 El güirito del angelito Más gores, 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 gores Más 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 gores, 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 gores Música Las mujeres bonitas, las mujeres Aunque a veces nos quieren fastidiar No nos dejan salir con los amigos Y amigas de eso ya me hablan Porque si sales te dicen donde vas Y si te tardas te empiezan a bajar No las entiendo, mujeres, hay mujeres Pero las amo y las tengo que aguantar Y se soltó el sabor Para todas las esquinas del movimiento Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mi vicioso Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, son mi adicción Que me gustó tu corazón Que no piensas más bien Que me gustó tu corazón Si yo nunca te fui bien Y en la cama te entregué Tantas noches de placer Devuélveme la vida por favor Que yo me estoy muriendo sin tu amor Devuélveme la dicha que perdí El día que te fuiste tú de mí Te fuiste de aquí Tú te fuiste de mí ¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas ¿Por qué razón tú te has marchado? Y me has dejado aquí llorando Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis penas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que suceda Este es el ritmo y sentimiento Que hace latir a tu corazón Alfredo López La voz de Puebla La voz de Puebla Un día sin verte yo estaré Yo en tu querido caso haré Soledad me marcharé Si me quiera la parte partiré Duele tanto el corazón Duele por tu desamor Y comienza a sangrar Y comienza a llorar Ya no volveré a cantar Ya no volveré a reír Solo quiere sufrir Solo quiere morir Tú sí has matado Tú sí has matado Tú sí has matado Mi sentimiento Tú sí has matado Todos mis sueños Tú sí has matado Mi sentimiento En tus ojos no hay amor, en tus besos no hay amor En tus actos no hay amor, ahora entiendo eres un falso amor Y el saludo es para el sonido Y que llores, mi guitarrita We, 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 we We, 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 we We, 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 we We, 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 we Sabes, sin ti no sé estar Esa es la realidad Te busco y me muero de amor Por qué no me haces caso Me mata el intenso dolor Por qué no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Este corazón nunca hizo tonto Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón No me imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Oh, es amor Iba a ser de ti Oh, oh, oh Poco a poco yo Oh, oh, oh Te empecé a amar Oh, oh, oh Me olvidé que fui Oh, oh, oh Solo tú, amigo Esta noche bella, de alegría me muero Esta noche bella, de alegría me muero Hay cumbia que malla, van sonando los dedos Hay cumbia que malla, van sonando los dedos Cumbia que malla, van sonando los dedos Cercaya montaña, cumbia sabrosita Cumbia y de malla, que quiero bailar Cercaya montaña Cumbia y de malla, van sonando los dedos 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 ¡Cumbia! ¡Los Managos! ¡Los Managos! ¿Qué pasó con tu amor? ¿Qué tenías para mí? Mejoraste un amor y junto a ti tu mirada me dice triste es la verdad Sin explicación tú me dices me voy adiós Y hoy te llevas ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué llevas de mi ser en el último adiós? Y hoy te vas De mi vida te vas Dime a quien le darás tus besos y tu amor Los Quieres Los Quieres Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro de mi tierra De mi gran dolor Y te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero Tengo de recordar Tu gran amor Oh, 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 oh Ay tu cariño Aún vive en ti No puedo más No puedo más vivir No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir, lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Me voy a enamorar Me la paso pensando en ti No quiero estar más Tengo miedo a la realidad Solo alejate de mi vida Esto es una fantasía Tengo empezar a olvidar Tengo la dulce niña ¿Y cómo hacer para olvidarte? ¿Y cómo hacer para alejarte de mí? Si vives en mi mente, día y noche ¿Y cómo hacer para arrancarte? ¿Y cómo hacer para alejarte de mí? Si vives en mi vida y en mis sueños, mi amor ¿Y cómo hacer para alejarte? ¿Y cómo hacer para alejarte de mí? ¿Y cómo hacer para alejarte? ¿Y cómo hacer para alejarte de mí? Es un piropo Es un piropo para los pollitos, háblate loco Háblate loco y comercito es un piropo Es un piropo para los pollitos, háblate loco Háblate loco y comercito es un piropo Dulce piropo voy a cantar, cuando algún pollo se ve pasar Ella te halaga, bruces jota, luego te jala, tú me a bailar Dulce piropo voy a cantar, cuando algún pollo se ve pasar Ella te halaga, bruces jota, luego te jala, tú me a bailar Si te digo te quiero, que me gusta resgarto Y que linda es tu cuerpo, maderona y pechona Si te digo te quiero, que me gusta resgarto Y que linda es tu cuerpo, maderona y pechona Ay, ay, ay Tú rompiste la ilusión que yo me he guardado en mí Ahora tú lo podrás, cuando yo sea muy feliz Navidad te enseñará, no jugar con nadie más Por favor, llévale aquí, tu tristeza y soledad Amor, pasa poco por favor, ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorará por así Te lo pido por favor, ya no pidas más tarde Ya lo ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llogarme Tú la pagarás, con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a otra parte, amor Y deja de pensar, deja de llogarme Tú la pagarás, con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a otra parte, amor Y este es el sonido En movimiento, en movimiento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tú no estás en la ilusión que yo me he guardado en mí Ahora tú lo pagarás, cuando yo sea muy feliz La vida te enseñará, no jugar con nadie más Por favor, lleva de aquí, tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo por favor, ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorará por así Te lo pido por favor, ya no pidas más tarde Ya no ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llogarme Tú la pagarás, con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a otra parte, amor Y deja de pensar, deja de llorar a otra parte, amor Con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a otra parte, amor Y esto es el sonido El movimiento ¡Ay, ay, ay! Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho, que no has realizado Y si hay un espacio, perdido en tus vidas Yo quiero llenarlos, con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime siempre humildas, amado a otro tonto Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti, mujer El primer tonto me hace la satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón Oh, 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 oh Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho, y si hay un espacio, perdido en tus vidas Yo quiero llenarlos, con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y di que no, por favor, di que no, por favor Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti, mujer El primer tonto me hace la satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón